Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. La verdadera amistad. Ayer recibí la visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien realizó un viaje al exterior relacionado con la defensa de importantes intereses petroleros de su país. Para hacer un contacto conmigo y saludarme personalmente como había prometido el 13 de agosto del presente. Ese día me había obsequiado algunas frutas, entre ellas unas pequeñitas como perlas, que buscan laureles para su país. Me alegró extraordinariamente que cumpliera, que requiere la difícil tarea de llevar adelante la épica lucha de Hugo Chávez, sino también que está realizando. Nuestro mundo está viviendo uno de los más dramáticos, es el genocidio que se lleva a cabo en la Franca de Gaza. Lo que hace hoy Venezuela es un ejemplo excepcional.